Se retiran, yo tengo más información para ustedes. Quiero contarles que detienen a cuatro mujeres y a un hombre acusados del secuestro de un recién nacido y del asesinato de la madre ocurridos en la cooperativa Sergio Toral al noroeste de Guayaquil. Tres sujetos habrían sido contratados para cometer este doble delito que es investigado por la policía y también por la fiscalía. Veamos. Amaneció y los familiares en la oxisa se enteraron que el caso había sido resuelto en menos de 24 horas. Y el niño con 10 días de nacido había sido recuperado en Cuenca. Pero al mismo tiempo sentían angustia y dolor por lo que le habían hecho a la madre del pequeño. Todavía la coge y la amarran, la mordecen todito, la dejan amarrada y apuñaleada. Que me regrese a la vida de mi hija, dígame. Que me la regrese a ser una niña de 17 años que ya se iba a graduar. Yo salía a hacer los papeles porque le estaban pidiendo en el colegio para graduarse. Ocurrió la tarde de ese miércoles en la cooperativa Sergio Toral en el noroeste de Guayaquil. Su hermanastra la visitó junto a tres hombres para supuestamente comercializarle ropa y pañales. Ella no sabía que iban por su hijo. Pero durante el forcejeo la terminaron asesinando de varias puñaladas. En el examen externo del cadáver se pudo constatar de que tenía varias heridas en la región del tórax superior, en el tercio medio del tórax, además de unas escoriaciones en la región de la clavícula izquierda. Levantamos un arma blanca tipo cuchillo. Está por determinarse, realizarse las pericias necesarias. En el mismo sector de la ciudad capturaron a una de las mentalizadoras de ese violento hecho. La trasladaron a la unidad de flagrancia, le colocaron las esposas y rindió una versión antagentes de la DINASET. Había llegado, había entrado, y habían entrado acompañada de Kevin y Brian. Y que Kevin la había neutralizado a la oxisa, la había amarrado. Y Brian había apuñalado, la habían ingresado al baño. Y ella todo había observado, no había hecho nada. Ahora las investigaciones están direccionadas a la captura de los tres autores materiales de este secuestro y crimen por el que se habrían pagado 2.000 dólares. La historia de este macabro caso habría iniciado hace seis meses. Todo empieza en Cuenca, porque había una señora que estaba embarazada, pero que tenía en su vientre al feto muerto. Entonces, la hija de esta señora embarazada contacta a una señora que está en Guayaquil, a su amiga, para que le consiga un recién nacido. Con la finalidad de qué? Cambiarlo al bebé muerto con el recién nacido. Y es por eso que comienzan las negociaciones desde Cuenca hasta acá, Guayaquil, y por eso querían secuestrarlo y llevarse a la cuenca. En la capital Azuaya detuvieron a tres mujeres más. Según la Fiscalía y la Policía Nacional tendrían relación con el asesinato de Adriana Roxana Riera, 11, de 17 años. La una resulta ser madre de la persona que compró al menor y la otra una supuesta amiga que les dio la acogida o les tuvo ahí en ese departamento. Estas personas fueron aprendidas hoy en la madrugada, a las cuatro y media de la mañana aproximadamente. El trabajo investigativo continúa y permite identificar a un quinto sospechoso quien es el responsable de haber conducido el vehículo que vino desde la ciudad de Cuenca a recoger a uno de los sospechosos que tenía en sus brazos al menor de edad y trasladarlo a la ciudad de Cuenca. El niño está sufriendo de una enfermedad, primero porque fue arrebatada de su madre, por lo que posterior se indicará el respectivo de la entrega por parte de las autoridades competentes al padre. Esa familia del sur de Guayaquil está de luto y ahora solo piensa en darle cristiana sepultura a Adriana Riera. Y así mismo planifican la forma de criar a los dos niños que a temprana edad se quedaron sin su madre, informó Charlie Pizarro. 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5 minutos en la mañana y a esta hora se incorpora a la noticia primera emisión José Luis Arevalo, nuestro querido Sol. José Luis, bienvenido. Verdaderamente este episodio resulta conmovedor por los momentos de dolor que vive esta familia que ha perdido a su hija, una adolescente aún, menor de edad, 17 años, que ya tenía una criatura tierna, un niño recién nacido, que le fue arrebatado, pero que además pierde la vida. Me cuesta creer cómo por la ambición del dinero fácil, por ganarse 2.000 o 2.500 dólares, le quitan a esta criaturita tierna de semanas de nacida la posibilidad de crecer con el amor, con la protección, con el cuidado y con el cariño que solamente una madre le puede brindar a un hijo. Es una situación lamentable y mira que precisamente que sea la vida o que parte de las que han sido detenidas, parte también de la familia, del núcleo familiar, es la hermanastra. Imagínate tú mi querida Luisa, como tú dices, el dinero corrompe, daña a las personas. Bueno, indudablemente hay que hacer un análisis exhaustivo, precisamente qué vale más, poner en una balanza. Lo importante acá, mi querida Luisa, a propósito, es que se ha detenido acá a cuatro sospechosas, ¿no? Y también está acusada de crimen de la madre algún otro familiar que están revisando, están analizando precisamente y rescatando al niño desde Cuenca, ¿no? Bueno, vamos a ver en todo caso qué determinan las investigaciones, pero lo que sí está claro es que aún detenidos y aún encarcelados para que paguen por este horrendo crimen, esa criatura crecerá sin su madre. Tenemos más información. Muy bien, seguimos y les informamos que la mujer que fue asesinada presuntamente por su expareja en el Cantón Durán, habría sido atacada con un destornillador por el mismo sujeto hace pocos días. Ella será velada y sepultada en su natal Esmeraldas. La llevaron en féretro a su casa de donde había salido la mañana de ese miércoles a trabajar, pero lamentablemente fue atacada en el camino por su ex conviviente, que la interceptó. La degolló y la dejó abandonada en ese lugar, en ese barrio de la cooperativa El Bosque, en el Cantón Durán, todo era tristeza. Era una señora tranquila, iba a trabajar y venía, luchaba por su hijo y ahora él queda solo. No es justo, no es justo lo que le pasó. Los familiares de la señora Marín y Amina Angulo, de 41 años, están pasando duros momentos y creen que este asesinato se lo pudo haber prevenido. Ella había sido agredida hace pocos días con un destornillador por el mismo sujeto en esa vivienda. Fue aquí, fue aquí en el brazo y fue otra por aquí. ¿Qué le? Con un destornillador. Pero ella nunca lo dio a saber a la familia, o sea, para nosotros pensábamos que ellos vivían muy bien acá. O sea, los planes de él era porque él se quedara aquí con la casa. Él no se quería bajar hasta que mi hermana, como todo esto de ella, era por que mi hermana le diera la mitad. Se había arrepentido, había ido a la iglesia, había pedido perdón. Vinieron los papás de ellos, vinieron a hablar aquí a la casa, que ella lo perdonara, que él no era así. Y miren que terminan, ¿no? Y miren que terminó, todo en una desgracia. Él fue detenido en el sur de Guayaquil y la motocicleta en la que se movilizaba. También se encuentra en manos de la Policía Nacional, institución que continúa investigando este nuevo caso de femicidio. Preliminarmente están en lo que es la región del cuello y el rostro. Son heridas cortantes, heridas cortopunzantes, por la misma acción de la fuerza que es el ataque. A la señora Marín y Amina la velaron pocas horas en su barrio. Sus restos fueron trasladados a la provincia de Esmeraldas, de donde era oriunda, informó Charlie Pisa. Adoptar medidas concretas para proteger la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, ubicada en la frontera, fue el tema principal abordado durante el 13º Gabinete Binacional Ecuador-Perú, José Luis. Así es, efectivamente, y en un mes máximo se deberá recoger muestras del agua en la zona altamente contaminadas para determinar el origen de este problema. Este jueves se instaló en la ciudad de Tumbes el 13º Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú. Quienes lideraron este encuentro fueron el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el mandatario peruano Martín Vizcarra. Yo creo que este Gabinete Binacional va a marcar un punto de inflexión, un cambio donde vamos a pasar de la voluntad a los hechos. Si bien durante este encuentro se pudo conocer que los mandatarios lograron hablar de temas relacionados con el transporte, seguridad y democracia, donde mayor énfasis se puso fue en la protección ambiental. En este sentido, indicaron se cooperará para proteger la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes. Sin duda el tema de Tumbes ha causado bastante preocupación, así como la tienen ustedes, así como lo tienen los queridos tumbesinos. Sobre esto el presidente Lenín Moreno se comprometió para que los ministros encuentren la ruta que ayude a solucionar el problema del agua en esta zona. Hemos dispuesto, hemos ordenado a los señores ministros que inmediatamente nos encuentren la ruta, la ruta que ayuda a encaminar la solución del problema del agua que afecta nocivamente a los hermanos peruanos de Tumbes. Y ese lujo definitivamente no nos podemos dar. Antes de culminar el evento, el gobernante del Perú recordó que esta problemática se encuentra presente desde hace cuatro décadas, por lo que pidió durante el gabinete presidencial se adopten medidas concretas en beneficio de la población. Informó Javier Rosero. Son las siete de la mañana con once minutos, siete y once minutos en la mañana y reacciones en contra de ese veto parcial de la presidencia de la República en contra de la ley Redas, aquella que pretendía crear un registro para que cada quien tenga plenamente identificados a los abusadores de menores ha provocado revuelo al interior de la Asamblea. Para el análisis, mi querido José Luis y amables televidentes, tendremos en vivo la presencia de la abogada Carla Chávez, asambleísta independiente, vicepresidenta de la Comisión de Justicia del Legislativo. Una interesante entrevista que no pueden perderse. Claro que sí, no se la pueden perder y también seguimos con más información. Al volver después, acá estamos en la noticia primera emisión. Ya regresamos. Amigos televidentes, recordemos que el Ejecutivo vetó parcialmente el Código Orgánico Integral Penal que había sido aprobado por el Pleno de la Asamblea, así como también hay un veto parcial por inconstitucionalidad de la ley Redas. Para el análisis, nos acompaña esta mañana la abogada Carla Chávez, en su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Justicia del Legislativo. Abogada Chávez, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenida. Comencemos por el principio. El veto del Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal, ¿es en su totalidad o existen articulados específicos que han sido vetados por ser considerados inconstitucionales? ¿Podríamos citarlos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa. Gracias por la invitación. El Ejecutivo envió una objeción mixta. Una con un veto por inconstitucionalidad que abarca cuatro artículos y otra que es un veto parcial que abarca 37 artículos. Los artículos que fueron remitidos a la Corte Constitucional para su pronunciamiento, para su sentencia, está el comiso de bienes sin condena, el juzgamiento en ausencia para delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, está el conflicto armado internacional y el levantamiento del estado de excepción, y está la disposición transitoria segunda que habla justamente sobre la despenalización del aborto en casos de violación. En ese caso específico, y antes de analizar la otra parte de ese veto parcial del Ejecutivo, ¿cómo va a proceder la Asamblea Nacional? Porque en este momento entendemos que esa pelota está en la cancha de la Corte Constitucional. ¿Tienen ustedes alguna posibilidad de apelar ante la Corte a efectos de que finalmente reconozca lo aprobado por la Asamblea y no ratifique el veto parcial del Ejecutivo? Claro que sí, nosotros ya nos reunimos. La Corte Constitucional tiene 30 días para pronunciarse. Nosotros como Comisión de Justicia ya nos reunimos, lo debatimos y ya entregamos insumos al presidente de la Asamblea, quien es quien tiene la representación legal y judicial, para que argumente la constitucionalidad en dos casos. De los cuatro artículos que han sido objeto de veto por inconstitucionalidad, nosotros nos vamos a ratificar en el comiso de bienes sin condena, nos vamos a ratificar en el juzgamiento en ausencia en delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes y nos vamos a allanar, es decir, le damos la razón al Ejecutivo en el conflicto armado internacional y el levantamiento del estado de excepción y también nos vamos a allanar a lo que dice el Ejecutivo en el último artículo. En el caso de los dos primeros... En el de la difusión transitoria segunda, por el tema de la desprinanciación del aborto en casos de violación, también nos vamos a allanar. Perfecto. En los dos primeros casos, ¿cómo recibió el Pleno tras haber votado por unanimidad, por esta ley Revas en particular, que verdaderamente yo creo que nadie se lo esperaba, no solamente en el Pleno, sino también buena parte de los ecuatorianos, los que vimos con estupor, como del 2014 al 2019, existen más de 7000 denuncias en el sistema educativo por violación, por abuso sexual de menores? Bueno, imagínese usted totalmente indignados. Y aquí lo hablo, Luisa, como madre de familia, como tía, como hermana, como sobrina. Es decir, nosotros no podemos permitir que se legisle a favor de los delincuentes, a favor de los violadores, que se legisle de esa manera. Imagínese usted que nosotros hemos preparado este proyecto de ley, que es la Ley de Registro Ecuatoriano de Violadores Agresores Sexuales en Contra de Niños, Niñas y Adolescentes, que contiene 10 artículos. ¿Y sabe cuánto es el Ejecutivo? ¿Cuál? Nueve. Nueve. Nueve de diez. ¿Cuál es el espíritu de ese registro? ¿Qué es lo que buscaba esa ley? Nosotros en la Asamblea Nacional hemos planteado dos propuestas normativas para terminar, para combatir la violencia y abuso sexual en contra de nuestros menores. Como usted sabe, el caso Ampetra, que causó estupor de cuántos niños han sido violados y violentados dentro de las instituciones educativas, no puede volverse a repetir. Y para eso tenemos que tener mecanismos de prevención. Nosotros hicimos dos propuestas. La primera propuesta fue justamente una reforma, un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica Integral Penal, en la cual nosotros incluimos un inciso final al artículo 65. ¿Qué dice qué? Que dice que ahí se inhabilita de ejercer cargo, profesión u oficio a quienes hayan violado con sentencia ejecutoriada a niños que le permitan un fácil acceso a este grupo vulnerable. Es decir, que estos violadores que ya tienen sentencia ejecutoriada no podrán trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes. Es decir, en escuelas, no podrán transitar libremente en colegios, en guarderías, incluso en las academias que nosotros también conocemos, que se da en la parte privada, en academias, en campamentos. Entonces lo que nosotros queremos es proteger, porque siempre, lastimosamente, esta que es una enfermedad de estos violadores, de estos delitos execrables, que han causado tanto dolor a la familia ecuatoriana, no queremos que se repita. Por lo tanto, lo que se habla es de la inhabilidad. Pero ojo, esta inhabilidad, que es el artículo 65 del COI, no fue vetado por el presidente. Entonces no entendemos cómo veta toda la ley Rebas. ¿Por qué? La ley Rebas es la ley que permite instrumentalizar y aterrizar este artículo 65 del COI para crear este registro y saber e identificar dónde están los violadores e evitar y prohibir que estén cerca de niños para que no estén expuestos una vez más a violaciones. Usted es abogada. Mire lo que dice, o cuál es el argumento del Ejecutivo para declarar o vetar parcialmente por inconstitucional la ley Rebas. Discriminatorio. Él dice que es en virtud de que genere un trato discriminatorio por razones del pasado judicial sin considerar que estos abusadores van a andar libremente y poderán trabajar en establecimientos educativos, en academias privadas, particulares, poniendo en riesgo la integridad de los menores de edad. Es terrible lo que argumenta el Ejecutivo. Es inintendible cómo lo hace. Es decir, nosotros aquí a quién protegemos. A las víctimas. Mal asesorado tal vez. Pues creo, tengo que decirlo lastimosamente que sí. No podemos permitir que esto pase y lo hemos dicho y lo hemos hablado al interior de la comisión. Vamos a pedir incluso, Luisa, para que usted sepa, que se nos reciba nosotros, los asambleístas, en la Corte Constitucional, para nosotros ir a defender este tema. Porque con los niños, niñas y menores de edad de nuestra sociedad no se puede jugar. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional decide ratificar ese veto parcial del Ejecutivo a la ley Revas? ¿Qué se estaría configurando en el Ecuador? ¿Y qué va a pasar entonces con las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos? Sería terrible, sería catastrófico y sería caótico. Nosotros no vamos a desmayar, Luisa. Nosotros vamos a seguir firmes en nuestros principios. Nosotros vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir presentando las reformas que sean necesarias. No vamos aquí a doblegarnos. Vamos a seguir insistiendo. Y es importante que se nos reciba. Yo aquí quiero también decirle que me solidaricé tremendamente con la asambleísta Lourdes Cuesta, quien fue quien sacó adelante este proyecto. Así es, ella presentó la propuesta. Esto no solo va a haber en Ecuador, ya existe. Hay legislación comparada que existe en otros países. Y no puede ser que aquí se pretenda, y lo que se quiera, es proteger a los delincuentes, proteger a los violadores, y no a este grupo vulnerable que está tremendamente expuesto, como hemos visto, que nunca más sucede en el Ecuador. ¿Cuándo serán recibidos en la Corte Constitucional? Un caso como el caso Ampetra. Bueno, nosotros estamos esperando que reciba la notificación para pedir la audiencia, pero no vamos a hacer un grupo de asambleístas que vamos a participar, que queremos participar. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres de la comisión. Es increíble. La asamblea en su totalidad está indignada. Y no solo la asamblea. Las madres de familia, los padres de familia, me han llamado de mi provincia de las víctimas. Los padres y madres de esos niños y niñas de más de 7.000 denuncias, solo del 2014 al 2019. Quiero concluir la entrevista preguntándole qué pasa con el resto de la ley orgánica integral penal, que también recibió un veto parcial. Hablamos de que fue un veto parcial mixto. Bueno, quiero a usted también manifestarle que ya nos reunimos como comisión. En algunos casos nos hemos allanado, en otros nos hemos ratificado. Yo aquí también quiero manifestar que me pareció que en algunas objeciones parciales acertó el Ejecutivo. Tengo que decirlo. Por ejemplo, Luisa, yo me opuse y advertí en el Pleno de la Asamblea Nacional que cuando se aprobó en segundo debate el Código Orgánico Integral Penal, se eliminó de un solo plumazo, digamoslo así, se eliminó el artículo 265 del COIP, que es el que hablaba y penalizaba la conducta de contrabando de hidrocarburos. Es decir, que estábamos dando cancha libre para que este delito ya no sea tipificado penalmente y el Ejecutivo, pues, de manera acertada lo volvió a incluir. Oiga, y lo más grave, ¿siguen matando a las mujeres en estos casos de femicidio? Ya van más de 80 en este año. Lastimosamente, y tengo que decirlo así, tenemos una ley que solo está en papel. Al Ejecutivo le corresponde realizar la política pública, crear el registro, articular con todas las instituciones del Estado que forman parte de este organismo rector, que la ley lo exige, lo manda y los dispone, pero hemos visto que no pasa nada. Así que aquí también, cuando hemos tenido varias comisiones y hemos recibido a varias ministras, ministros del ramo y que tienen que estar involucrados, es decir, ¿cuándo van a ser realidad? ¿Cuándo aplican una política pública para poder terminar de una vez por todas con el ataque que recibimos las mujeres? Mire usted, usted mismo lo dijo hace un momento, con un destornillador, una mujer asesinada por su pareja, por su conviviente. Esto no puede pasar. Y para eso tenemos que establecer los mecanismos de prevención para poder terminar con este dolor que causa la familia ecuatoriana también. Caso contrario, se trata de leyes en papel o letra muerta. Abogada, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, Luisa. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención de la abogada Carla Chávez, En su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, ella lo ha dicho, estarán muy atentos de la decisión de la Corte Constitucional en torno al caso de la ley Revas. Pues no se puede permitir, ha dicho, que abusadores sexuales, que depredadores de la integridad de nuestros niños, anden sueltos y pongan en riesgo su integridad. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Sentencian a 34 años y 8 meses de prisión a sujeto acusado del asesinato de su conviviente ocurrido el pasado mes de febrero en la provincia del Carchi. Muy bien, gracias, amables televidentes, por seguir aquí en sintonía en la noticia primera emisión, 7 y 35 de la mañana, y nosotros con más información, Luisa. Claro que sí, escuchen con atención, sentencian a 34 años y 8 meses de prisión al sujeto acusado del asesinato de su conviviente ocurrido el pasado mes de febrero, esto en la provincia del Carchi. ¿Recuerdas ese caso? Pero por supuesto. Además, les informamos que el cuerpo de la víctima, una mujer de 38 años, fue hallado en un terreno baldío. Se desarrolló la audiencia condenatoria en contra de Bayron G., imputado por el delito de felicidio. El pasado mes de enero, el cadáver de Beatriz fue encontrado en un terreno baldío a las afueras de Turcán. Desde ese instante, inició una serie de audiencias legales para poder esclarecer la verdad. Él era conviviente de la víctima y fue detenido días después de que el cuerpo apareció, cuando rondaba el lugar en horas de la noche. Una vez que el tribunal formuló la motivación, decidió condenar al acusado a 34 años, 8 meses de privación de libertad. Durante las investigaciones se habría establecido un círculo de violencia a la que estaba sometida la víctima desde hace muchos años, lo que desencadenó en una riña, la cual tuvo el desinlace fatal. Las pruebas recabadas fueron contundentes para la sentencia, que es la más alta registrada en la provincia del Carchi. El haber encontrado residuos biológicos del procesado en las uñas de la señora Beatriz García, quien falleció. Y otra prueba fundamental, haberlo divisado o visto en el sector donde él fue abandonado días posteriores, precisamente el día en el que ella fue encontrada. Los registros en la unidad judicial de violencia están desde el 2012. Aquí reposan boletas de auxilio, que son el resultado de las denuncias establecidas por la víctima. Si no se corta de raíz, lamentablemente pasan los hechos que ocurrieron con Beatriz García. La mejor forma, denunciar a tiempo y no mantenerse en el círculo de violencia. Daniela Rueda, familiar directa de Beatriz, manifestó que la víctima dejó cuatro menores en la ofendada. Dos de ellos estarían bajo el cuidado de los padres del sentenciado y no han podido mantener un contacto con ellos desde la muerte de su madre. Y tienen que entender también que nosotros somos parte de la vida de los niños y que les guste o no, somos familia. Y tienen que dejárnoslos ver. Beatriz era colombiana y estaba radicada en Ecuador por más de diez años. Su familia estuvo desde el inicio del proceso y pese a la sentencia, sienten dolor debido a que los años pasarán, pero no devolverán a la madre amiga que era para sus hijos y familia. Solicitan además no quedarse en silencio cuando existen rasgos de violencia. Un hombre no es indispensable en nuestras vidas, es solo un complemento. Y nuestro complemento tiene que ser una persona que nos apoye, que nos ama y nos respete. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán y Forpa, diría Enríquez. Y una presunta riña en el norte de Quito dejó a un hombre de 32 años con varias heridas de arma blanca. El intento de homicidio se perpetró al interior de una vivienda. El sospechoso fue detenido. Preventiva intentaba saber cómo pasaron las cosas cuando acudió al llamado de auxilio. Se encontró con un hombre en el piso sangrando. El herido habría sido atacado por un ciudadano venezolano, quien le propinó con un arma blanca seis heridas en diferentes partes del cuerpo. Hemos considerado la riña justamente como la motivación preliminar para este hecho de violencia. Con pronóstico reservado fue llevado hasta el hospital San Francisco, donde los galenos intentan salvarle la vida. El hombre de 32 años de edad ingresó por emergencia. A los policías logró entregar información de quién lo atacó y los planes que tenía para escapar. Al momento se encuentra con pronóstico reservado. Conocemos que las heridas son un número de seis. El venezolano de 18 años de edad sin perder tiempo abandonó la casa y se dirigió hasta la terminal terrestre de Carcelén. Hasta el lugar llegaron los uniformados y lo encontraron a bordo de un bus interprovincial que tenía como destino la ciudad de Tulcán. Están en persecución e interrumpida del delito. Se procedió a ubicarlo y posterior a prenderlo. Habían abordado un vehículo que lo iba a trasladar hasta la ciudad de Tulcán. Presumimos nosotros para abandonar el país. Familiares del sospechoso llegaron hasta la unidad de policía de Carcelén. Ahí indicaron que el joven lo único que hizo es defenderse de un aparente ataque. Ahora serán los operadores de justicia los encargados de determinar si se trató de un acto en legítima defensa o un intento de asesinato. Presumimos algún tipo de vínculo en lo que es el tema de conocimiento. Definitivamente eran personas que se conocían. Lo único cierto es que hay un hombre con heridas graves y un ciudadano venezolano acusado de ser el presunto responsable del violento ataque. En Quito informó Iván Casamen. Y una mujer acusa a su primo de haber abusado sexualmente de su hija de 12 años de edad en presencia de su hermana de tres. La fiscalía investiga este lamentable caso. Veamos. En la fiscalía de flagrancia de Daule, esta madre de familia acentó la denuncia en contra de su primo. Yo salí a trabajar a las nueve de la mañana. Las niñas quedaron en la casa con mis hijos. Se fueron a los dos varones y se fueron con el papá a jugar. Llega mi primo a la casa. El niño estaba en la hamaca acostada. Estaba viendo televisión cuando él se le sienta en la hamaca a la niña. Y la niña le dice, sale de aquí. Y él le dijo, sale tú. Y ahí cogió a él, le cogió, le comenzó a tocar las piernas. Y se la llevó para la cama. Le puso la boca y le bajó el calentador. Y ahí la violó a la niña. Lo acusa de supuestamente haber violado a su hija de 12 años de edad en presencia de su hermana menor. En presencia de mi niña de tres años. La niña vio todo. La niña de 12 años y la niña pequeña está traumada también. Dos meses vivió conmigo. Yo le di posada, le di la confianza a él. ¿Quién iba a pensar que iba a hacer eso? Porque era familia mía. Nunca le iba a imaginar que iba a hacer eso él. El padre del acusado lo defiende. Mi hijo es enunciante porque él no le ha hecho nada, tiene 22 años. Él no comete el error porque a él le gustó respetar a la familia. ¿Entonces fue otra persona? Otra persona que se lo ubica a mi hijo. Un muchacho humilde que nunca cometió un error a la familia. ¿Quién sería el responsable? El responsable no es él. Mi hijo no es responsable. El responsable tiene que ser el acusado el que le ha hecho daño a la niña de ella. Esas son cuestiones porque si otro lo aprovechó, él se lo quiere tirar a los muertos a mi hijo. Yo nunca acusaría a nadie por acusar. Incluso es mi familia. Él me pagó mal, yo no lo he pagado mal. Yo solo quiero justicia de mi hija, nada más. La niña le contó y así mismo intervino la Junta Cantonal, en este caso de esta localidad de Aule, quien también realizó las investigaciones y verificó que efectivamente dicho delito fue cometido hacia la menor. Se lo ha convocado para que dé su versión libre y voluntaria. Es el derecho que obviamente la Constitución ampara para poder defenderse. No ha comparecido en base a que ello, obviamente le pedí a la jueza que conozca la causa, la prisión preventiva de manera inmediata. La Fiscalía investiga este caso. Por el delito de violación, va de 19 a 22 años de privación de libertad y circunstancias adivantes al ser familiar de la víctima a 29 años, 7 meses como pena máxima. Informó Rosalén Navasconés. Bueno, ya está, mira tú, este caso de presunto abuso sexual de una niña de 12 años en presencia de su hermanita de 3. Mira esta denuncia tan grave y tan seria y de allí la importancia de lo que resuelva la Corte Constitucional. La pelota está en su cancha y yo creo que el país entero demanda seguridad e integridad para nuestras niñas, niños y adolescentes. Totalmente de acuerdo y no al veto, ¿no? Eso es un criterio que está o que tenemos muchos de los ecuatorianos y esperemos que se dé para que no sucedan este tipo de situaciones. Esta mujer que acusa precisamente al primo y mira tú que se repite que obviamente el que hace este tipo de situaciones... Está en el entorno familiar. En el núcleo familiar, correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir informándoles y para contarles que robo a personas, a vehículos y a unidades económicas son los delitos más comunes que se registran en el Cantón Daule y que este año se han incrementado. Por tal razón la policía adopta diversas estrategias para combatir estos hechos delictivos y capturar a los implicados. En el coliseo ubicado en el sector Marianita del Cantón Daule se registró el último robo. Ellos estaban jugando básquet. Dos sujetos que andaban en moto llegaron encapuchados y tiraron un tiro al aire. Inclusive pegó arriba al cine, pegó el tiro. Los señores que estaban pues se asustaron y comenzaron ellos a abrir las maletas que estaban ahí en las galerías. ¿Y qué se les llevaron? Tres mochilas y tres teléfonos, dicen. ¿Y se fueron en la moto? Y se fueron en la misma moto. Ya se inició la investigación en todo este hecho y ya la policía está actuando de manera inmediata. En días pasados se registró el robo a una joyería del Cantón con un perjuicio de 40 mil dólares. Además, durante un asalto en una piladora ubicada en el kilómetro 42 de la vía Anobol, los zampones se llevaron 100 mil dólares. Los cuatro involucrados pertenecientes a la banda del Loco Lenín fueron detenidos. Según estadísticas de la policía, de enero al 2 de noviembre del 2019 se han registrado 187 robos a personas, 45 robos a vehículos y 35 robos a unidades económicas. El robo a personas tenemos un aumento de nueve eventos. El robo a vehículos, nueve vehículos más que el año anterior. Y el robo de unidades económicas que tenemos ocho delitos más. De ahí en lo que corresponde al robo de bienes y accesorios, con una reducción del 14%, de robo a domicilios tenemos el 26%. Para combatir los delitos que se han incrementado en este año, se están tomando diversas estrategias. En lo que corresponde al robo de personas estamos haciendo los operativos, en los rejes viales y en el centro de los cantones. Y en lo que corresponde a las unidades económicas, estamos trabajando ya, dando charlas a los dueños, trabajadores de las piladoras, para precautelarles e indicarles las normas de seguridad que ellos deben tener para que no sean víctimas de ningún robo. Informó Rosalena Vasconés. Y atención, la policía judicial desarticuló una presunta organización delictiva dedicada a robar locales comerciales en Manta, provincia de Manaví. Dos de los implicados fueron capturados cuando llegaban a sus viviendas con el botín de su último robo, perpetrado, ¿a dónde crees? ¿A dónde? En una ferretería. ¡Qué bárbaro! Veamos a continuación a la noche. Con el botín en las manos, así la policía capturó a una presunta organización delictiva dedicada al robo de locales comerciales en Manta, provincia de Manaví. Cuatro personas fueron detenidas, dos de ellas regresaban con objetos robados de una ferretería, asaltada horas antes de su captura. Máquinas de soldar, cables, aceite, llantas, detergente, no sabemos con exactitud porque no hemos revisado el televisor, las cámaras, esas cosas, chequeras. Según la policía judicial de Manta, desde hace varios meses le seguía la pista tras los asaltos registrados en el sector comercial del centro de la ciudad. Esto es basado en seis eventos que se suscitaron acá en Manta, uno de los más sonados es Marcimex y un ciber donde se llevaron unos 25 computadores. Cámaras de seguridad que registraron el modus operandi. En un local de computadoras se llevaron equipos electrónicos valorados en unos 20 mil dólares. Hablamos casi de 25 portátil, más dinero en efectivo, más disco duro, más procesadores, todo lo que es informático, ellos tienen experiencia, saben qué robar. Entre las evidencias, la policía encontró celulares, un televisor y objetos robados que fueron identificados por sus propietarios. En lo que va del año, más de 20 organizaciones delictivas han sido desarticuladas en este cantón. Nosotros tenemos 24 organizaciones delictivas en lo que va del año, pero de robo y domicilio tenemos aquí en Manta, tenemos cinco organizaciones delictivas dedicadas al robo de unidades económicas y domicilios. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y la Policía Nacional realizó un operativo relámpago en el sector de socios vivienda al noroeste de Guayaquil. Tres personas fueron detenidas, acusadas de diversos delitos. Llegaron de sorpresa, realizaron una rápida inspección de la zona y de inmediato se produjeron las dos primeras capturas. Es así que este operativo relámpago que estamos realizando aquí en este sector de la ciudad nos ha permitido la aprehensión de dos ciudadanos que estaban vendiendo sustancias sujetas a fiscalización, dedicados al microtráfico. Este ciudadano aprovechó la presencia de los uniformados para enfrentar al supuesto delincuente, quien horas antes le había sustraído varios cilindros de gas con los cuales trabaja a diario. Y efectivamente le iba a bajar el tanque y me cayeron seis, aparte de él. Y cada cual con dos tanques de gas. O sea, me robaron aparte de 60 dólares. El 33% de los delitos que se cometen en el sector de Nueva Prosperina corresponden a socios vivienda 1 y 2. De ahí que sus habitantes exigen a diario mayor presencia policial. Aquí no hay leyes porque la policía sabe muy bien cuáles son los delincuentes los que hacen de la suya aquí. Aquí entran los taxistas, los taxistas les roban, los apuñalén y no hacen nada la ley aquí. Andan caminando en la calle y andan armados. Solo en este distrito un aproximado de 100 armas decomisadas de lo que va del año. Eso será el trabajo que realiza la policía de Nueva York. La tarea fue denominada Operación Horizonte y está encaminada a llegar de manera sorpresiva a diversos sectores considerados conflictivos. Tenemos el incremento en un 34% en lo que es de este sector específicamente. Y nuestro trabajo va enfocado a reducir esas cifras. Informa. José Marquez. 7 de la mañana con 55 minutos de vuelta con ustedes con más información. Así es, les informamos que familiares y pacientes que han sido derivados de hospitales públicos para recibir atención en clínicas privadas de diálisis muestran su preocupación debido al no pago de estos servicios por parte del Ministerio de Salud, lo que pone en riesgo su tratamiento esencial para seguir con vida. Tenemos los detalles, presten mucha atención. Decenas de pacientes y sus familiares se agruparon en los exteriores de la plataforma gubernamental en Quito. Esto debido a la deuda que mantiene el gobierno con los distintos centros médicos de diálisis. Serían aproximadamente 19 centros a los cuales se les adeuda la suma de 10 millones de dólares. En varias provincias del país, entre ellas Guayas, Pichinche y Santa Elena. Es por ello que aquellos que reciben el tratamiento se veían preocupados por la situación. Temían que ya no se pudiera acceder al mismo. Por ello, con carteles en mano exigían el pago a los distintos puntos médicos a los que son derivados los pacientes. Con siete meses que les adeudan, según manifestaron representantes de casas de salud, los cuales han tenido más de 15 mil pacientes, la mayoría de ellos por problemas de insuficiencia renal. Sin embargo, mediante un comunicado de prensa, la cartera de salud dio a conocer lo siguiente. El gobierno nacional transfiere 3.3 millones de dólares a clínicas privadas de diálisis para continuar garantizando la atención en salud. El gobierno nacional, a través de las gestiones articuladas de los ministerios de salud pública y finanzas, garantiza la atención y la cobertura a escala nacional para los pacientes con diagnósticos renales que son derivados a clínicas privadas. En este contexto, esta cartera de estado aclara a todos los usuarios de la red nacional pública de salud que la atención es normal y oportuna en todos los centros de diálisis zonales. Este jueves 7 de noviembre del 2019, el gobierno nacional transfirió 3.3 millones de dólares para el pago a clínicas privadas que prestan sus servicios a las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública, informó Julio César Saona. Muy bien, vamos de inmediato con las cinco noticias más importantes de este día. Presidente Lenín Moreno se reunió con su homólogo peruano Martín Vizcarra en el marco del décimo tercer gabinete binacional inaugurado en la ciudad peruana de Tumbes. La cita tiene como ejes en su agenda la cuestión ambiental, el desarrollo sostenible y la lucha contra la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de migrantes. Una nueva agresión a un guardia de seguridad fue registrada por las cámaras de seguridad en una urbanización ubicada al norte de Guayaquil. El presidente de la Ciudadela informó que la gresca se debió a que presuntos agresores están impagos con las alícuotas de seguridad, por lo que la disposición es que no se les permita el acceso vehicular, lamentable. Detienen a cuatro mujeres y un hombre acusados del secuestro de un recién nacido y del asesinato de la madre. Esto ocurrido en la cooperativa Sergio Toral, al noroeste de Guayaquil. Tres hombres habrían sido contratados para cometer este doble delito que es investigado por la policía y la fiscalía. Sentencian a 34 años y 8 meses de prisión al sujeto acusado del asesinato de su conviviente ocurrido el pasado mes de febrero en la provincia del Carchi. El cuerpo de la víctima, una mujer de 38 años, fue hallado en un terreno baldío. Robo a personas, a vehículos y a unidades económicas son los delitos más comunes que se registran en el cantón Daule y que este año se han incrementado. Por tal razón, la policía adopta diversas estrategias para combatir estos hechos delictivos y capturar a los implicados. Con esto ponemos punto final aquí a la noticia primera emisión, Luisa. Claro que sí, José Luis y amables televidentes. Los invitamos a seguir en la señal de RTS, pues lo que viene de inmediato es la noticia en la comunidad. Que tengan un fin de semana estupendo y muy bendecido, especialmente tú, mi querido Sol. Muchísimas gracias, Luisa, para ti también. Y ahora se viene el tío Udo y Rosalena Váscores en la noticia en la comunidad.